Bueno, en principio la operativa nuestra es que estamos realizando trabajo en la Escuela 137 y Jardín 136, allá en el Paso Frontera, después en la Escuela 18 también trabajos de pintura, y hoy estamos haciendo una jornada comunitaria en la UTU y en el Liceo, aprovechando un poco las vacaciones y poder prolijar algo. Se han dividido en dos equipos. Ahí va. Uno donde está acá en UTU y otro en Liceo. Ahí está. Estamos haciendo hoy ese. Mañana también vamos a tener una jornada comunitaria acá en el Liceo. Bueno, y en cuanto a la pintura, ¿la institución pone la pintura y ustedes ponen la mano de obra? Claro, nosotros ponemos el capital humano siempre, las instituciones ponen los materiales. Todo esto se hace siempre el año anterior, un relevamiento de todo lo que se necesita, y después sus respectivas instituciones encargan los materiales. ¿Se han ido ya adaptando los participantes de este programa al mismo, a poder cumplir con los horarios, etcétera? Sí, en lo que va del programa, lo que hemos notado en el grupo, muy buena asistencia, o sea que eso da pie de que, como la valorización del haber salido sorteado también en el programa, y en realidad también nos vamos organizando bastante bien en la parte operativa, que es la que nos corresponde a nosotros. ¿Lo operativo está funcionando? ¿A nivel también de capacitación se está trabajando? También, ellos están teniendo clases con un maestro, también para los que no aprobaron primaria poder aprobar este año. También comenzaron con los talleres de informática y la técnica de inserción laboral también.